4 de cada 10 torreonenses consideran que vivir en su ciudad es inseguro, por debajo del promedio nacional que es 6 de cada 10 mexicanos. La Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del Instituto Nacional de Estadística y Geografía señala que el 40.4% de las personas que fueron encuestadas en Torreón manifestaron sentirse inseguras en su ciudad a nivel de la laguna, que considera los municipios de Torreón, Gómez, Palacio, Lerdo y Matamoros. El porcentaje se eleva a 43.4%. En el trimestre anterior, Torreón presentó un 40.9% y la región un 44.7%, por lo que hay una disminución en ambos. A nivel nacional, un 62.3% de la población consideró que vivir en su ciudad es inseguro. El trimestre anterior fue el 62.1%.